Música Aquí nos encontramos con el jefe Hostia Quintal Vean lo que pasa cuando no Hacen los procesos Constructivos como deberían ser Aquí solo pusieron Una malla firme Y la piscina tiene filtraciones En la piscina que estamos Haciendo, están haciendo Colocación de backpack Les voy a mostrar las imágenes que lo vean Música Música Ya tenemos un video de como construir una piscina Paso a paso Pueden verlo en el canal Para que no les sucedan esas cosas Algún consejo que quieras dar Hay que hacer los procedimientos correctos Para evitar esos tipos de problemas De filtraciones Y no hacer doble gas Si hay problemas de mala rescata Muy bien Sigan a la página Suscríbanse al canal De Ingenier en Directo Y nos vemos en otro video Música 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 Música